Hola, buenos días. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, probablemente habréis visto algún vídeo sobre los espejos. Hay un vídeo en la plataforma de Mindalia, en un canal de YouTube, que ya supera el millón de las visualizaciones. Entonces, por eso decidimos dedicar una parte de mi ponencia aquí en Chile sobre los espejos. Porque es importante que si realmente deseamos vivir otro tipo de presente, seamos responsables y entendamos bien lo que es la ley de la causa y efecto. Lo vamos a explicar para... Ya sé que sabéis lo que son los espejos directos, los opuestos, los juicios, las noches oscuras. Yo entiendo que todo esto ya lo sabemos, pero lo vamos a explicar hoy desde otro punto de vista para afinar un poquito más. Ayer estuvimos hablando de que tenemos una mente. ¿Vale? No sé si ahora a este lado podéis ver un poquito mejor la pizarra. ¿Vale? A ver, tenemos una mente. Hay una parte de mente que la tenemos neutra, que es la que se dedica al libre albedrío, desde la que nosotros decidimos cómo vivimos una experiencia u otra. ¿De acuerdo? Esta de momento la vamos a dejar. Luego tenemos una gran parte de nuestra mente que decimos que está dormida, que la vamos a llamar mente errada. Es muy importante esta parte porque esta parte es la que proyecta. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una parte que la vamos a llamar mente recta, que es esa parte de nuestra mente que está pura, que está en contacto con la inocencia, con la pureza y la alegría que somos. Y esta parte no proyecta, esta parte extiende. Y es súper importante que entendamos esto. Una proyección es un espejo. Desde la mente errada se proyecta, desde la mente errada se fabrica, pero desde la mente recta lo que se hace es se extiende, se crea. ¿De acuerdo? Se crea. Desde aquí se fabrica y desde allí se crea. Y lo más importante, lo más importante de todo, ¿por qué se proyecta? Porque esta parte de aquí habla de tiempo. ¿De acuerdo? Pero la parte de mente recta no habla de tiempo, habla de presente. Perdonad, porque a veces me sale alguna palabra catalana, que es mi lengua materna. Entonces, la parte de mente errada habla de tiempo siempre, pasado, casi siempre pasado. Aunque también habla de futuro porque tenemos miedo al futuro, tenemos expectativas con el futuro. Y la parte de mente recta simplemente es estado de presencia, aquí y ahora. Y cuando estoy en estado de presencia, lo único que puedo reconocer en el otro, en el que tengo delante, o la situación con la que estoy compartiendo es a mí misma. Me reconozco a mí misma a través del otro. A través del otro me elevo espiritualmente, me inspiro, de alguna manera me estoy nutriendo. Y esto quiere decir que es una situación o una relación que se está viviendo desde la mente recta. Esto lo tenemos claro, pero cuando estamos viviendo una situación con algo o con alguien que de alguna manera nos activa un alien que tenemos aquí dentro, nos activa rabia, impotencia, decepción, desilusión, miedo, culpa, lo que sea, es una situación espejo. Es una situación que ha sido proyectada desde una parte de nuestra mente que está dormida y que habla de pasado. De un pasado que nosotros, consciente o inconscientemente, seguimos juzgando, seguimos condenando, seguimos lamentándonos de lo que ocurrió y hubiéramos querido que ocurriera de otra manera. Entonces, ¿qué importa si lo que estamos viviendo aquí, qué importa si lo que estamos viviendo aquí es un espejo directo, es un espejo opuesto, son unos juicios? ¿Qué importa si al fin y al cabo todo, absolutamente todo, me está hablando de mí? No es consciente. La situación la trae un mensajero. El mensajero puede ser una situación de dinero, una situación de juicios, una situación laboral, una persona, mi cuerpo físico. Esto es el mensajero que trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues no tengo ni idea, es uno que está aquí dentro. Dentro de esta parte de mente dormida hay un mensaje que, como no lo estoy atendiendo, se sigue proyectando una y otra vez en nuestro presente a través de relaciones o situaciones en concretas. Por eso hay situaciones que se repiten continuamente. Por eso no entendemos por qué atraemos el mismo tipo de personas. Aún estando en evolución, con todo lo que hemos hecho ya, que nos perdonamos, expiamos, hemos hecho un montón de vídeos, hemos hecho un montón de terapias y meditaciones, aún así atraemos a algún tipo de persona que aún nos está activando alguna emoción egoica. Esto es así y podría ser mucho más frustrante porque hasta ahora no teníamos conciencia y decíamos, bueno, pues esto es lo que hay, tengo que aguantarme y esta es la vida. Pero ahora que somos conscientes, vivir con personas o convivir con personas o intentar compartir con alguien que aún te activa alguna emoción, podría ser un poco decepcionante. Pero bueno, lo vamos a intentar conseguir. Es importante entender, ya sé que lo sabéis, pero lo vamos a recordar, que todo lo que nos activa la otra persona, estamos hablando de emociones egoicas, emociones duales, emociones que no tienen nada que ver con el amor. Desde esta parte de mente recta solo podemos sentir amor, alegría, paz, compasión, etcétera, etcétera. Pero desde aquí sentimos rabia, culpa, miedo, todo lo que hemos dicho antes. Cualquier emoción que tú me pudieras hacer sentir no tiene nada que ver contigo. Ya lo hemos dicho, tú simplemente eres un mensajero que me activa una emoción que ya estaba aquí y la emoción es el mensaje. La emoción te está diciendo, soy un mensaje. Pero claro, si no sabemos cuál es el mensaje, no podemos liberar a esta persona. Si entendemos bien la ley de causa y efecto, entendemos que lo que hay aquí es un efecto y que la causa está en nuestra mente subconsciente. Quiere decir que ahorrate tiempo, ahorra energía porque tú no puedes cambiar el efecto. Tú inténtalo con pensamiento positivo, intenta hacer todo lo que te dé la gana, pero no vas a poder cambiar nunca el efecto si no comprendes cuál ha sido la causa. ¿Esto todo el mundo lo entiende? La causa, cuando uno está preparado, va a salir a la superficie. Mientras uno siga diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, es imposible que esto haya salido de mi mente subconsciente, yo jamás estaría haciendo esto, yo jamás estuve en una situación así. Mientras tú sigas diciendo que esto del exterior no tiene nada que ver contigo, la forma no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque el mensaje sigue estando aquí, pero cuando uno ya se rinde a lo evidente, no puedo con esto, lo he intentado todo, he intentado meditar boca abajo, he intentado meditar bajo el agua, lo he intentado absolutamente todo, justificarme, convencerme, encontrar yo mi propia causa, pero la situación sigue permaneciendo. Aunque podría ser que no tuviera un grado de intensidad tan grande como anteriormente, quiere decir que aún no he encontrado la causa. El tema es, ¿estamos dispuestos todos a encontrar la causa? ¿Hay alguien que diga, no, a mí ya me parece bien este tipo en mi vida, que me va machacando, que me va devaluando, que me siento víctima? ¿Hay alguien que diría, no, no, esto ya me parece bien? ¿No? Menos mal, porque si no me habéis hecho venir aquí para nada. Esta causa de aquí es importante que entendamos que es inconsciente. La tenemos en nuestro subconsciente y puede formar parte de lo que es el inconsciente individual, de lo que es el inconsciente familiar o de lo que es el inconsciente colectivo. Pero sí que sabemos que esta situación presente es una oportunidad para que nosotros conectemos con esta causa inconsciente, ¿de acuerdo? Hay situaciones que simplemente tomando consciencia de este efecto, de lo que estoy sintiendo, entregándolo con los recursos que tenemos al universo, a Dios, a quien queráis, es posible que esto desapareciera completamente. Pero no suele ser así. Lo normal es que el efecto desaparezca completamente cuando hay una comprensión total y absoluta de lo que yo hice, aunque no me acuerde, de lo que yo hice en algún momento dado que quedó aquí implantado como un decreto, una sentencia, una condena y un juicio. En algún momento de mi vida, no tenemos ni idea de cuándo, dije algo, pensé algo, o hice algo, o dejé de hacer algo. Voy a decir una expresión ahora, pero no quisiera que nos confundiéramos con esta expresión. Dejadme unos segundos que la avance y os la explico. La rebobino primero. En algún momento de mi vida, no sabemos cuándo, pero estamos aquí para averiguarlo, pensé algo, o dije algo, o hice algo, o dejé de hacer algo por un hijo de Dios que Dios no hubiera ni pensado, ni dicho, ni hecho. Cuando decimos la palabra Dios, no es para confundir, evidentemente, es quizás para generalizar, pero tú puedes sustituir la palabra Dios por en algún momento de mi vida, pensé algo, que un hijo de esta unidad, que un hijo de este espíritu, que un hijo de esta conciencia de amor eterno, no hubiera pensado, ¿lo entendemos? Pero para generalizar y para que sea un poquito más cercano, voy a usar la palabra Dios, pero no os perdáis con la palabra Dios, no vamos a especializarla, ¿de acuerdo? Es un referente de donde tú procedes, la fuente, también la fuente puede ser muy válido hoy. Si nosotros en algún momento, inconscientemente y con una conciencia de un niño pequeño, de un adolescente, de un adulto temprano, si en algún momento por nuestras creencias, por nuestra educación, por la situación en sí que nos hablaba de vulnerabilidad, nos hablaba de miedo, nos hablaba de culpa, nos hablaba de separación, dijimos algo o pensamos algo o hicimos algo hacia alguien que este espíritu de amor eterno del cual procedemos no hubiera ni pensado, hecho y dicho, aquí quedó la causa. ¿Lo estamos entendiendo? No es un castigo, es lo que nosotros decretamos. Nosotros decretamos en algún momento, mi padre, digo una tontería, pero es para decir cualquier cosa, mi padre es infiel, ¿de acuerdo? Con lo cual, mi padre es infiel, el subconsciente interpreta, los hombres son infieles porque el subconsciente no distingue un rol de un macho a de otro, simplemente el subconsciente capta el mensaje, los machos son infieles, ¿qué es lo que se va a proyectar aquí? Lo que yo he sentenciado, yo sentencié ni que fuera con tres años o cuatro años o cinco años, mi padre es infiel o mi madre está ausente o mi madre trabaja mucho, ¿qué es lo que voy a proyectar aquí? Lo mismo. Entonces, lo único que tenemos que encontrar desde una zona de humildad es esa causa en la que nosotros, desde una conciencia temprana e inmadura e inocente, decretamos, sentenciamos y juzgamos algo que no procede del amor, porque nosotros procedemos del amor y el amor jamás de los jamases puede decretar, juzgar, condenar ni sentenciar. ¿Lo tenemos claro hasta aquí? Una pregunta. Vamos a aceptar ahora una pregunta. ¿Quién quiere hacer una pregunta hasta este punto? Allí tenemos una mano. Y el micrófono ya está llegando. Qué callados que estáis. Marta. Hola. Hola, hola. Te quiero hacer una consulta en relación… Ah, tú ayer ya me preguntaste, eres desde el brazo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son un poco preguntas. Bueno, el tema es si las regresiones sirven para ir a encontrar esa causa que no conocemos. Sí, las regresiones, evidentemente, que sirven para, en estas situaciones tan densas que no hay manera de desolverlas, pero es importante una regresión, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de algo muy cotidiano, encontramos la causa en esta vida. Encontramos la causa en esta vida. Y por la experiencia que puedo compartiros, casi siempre es muy temprana edad, anterior a los siete, ocho años, que en esta etapa, que ya sabéis que estamos dentro del proyecto Sentido, juzgamos muchísimo, nos impregnamos muchísimo de las creencias y de los miedos de nuestros padres, y allí lo adoptamos como real. Y si para mí es real, y digo, sí, es verdad, en casa hay que trabajar, porque hay que ahorrar, porque hay miedo a la pérdida, ¿yo qué voy a vivir? Trabajar dos jornales, ahorrar muchísimo, porque hay un miedo a la pérdida. Y todo viene porque aquí decreté y dije, es verdad, hay un miedo a la pérdida, o es verdad, hay carencia, la gente se muere de hambre, ¿qué voy a crear como efecto? Pues evidentemente, situaciones en las que poder experimentar que hay miseria. ¿Lo estamos entendiendo? Hay otra cosa súper importante que deberíamos tener en cuenta. Cuando nosotros en algún momento de nuestra vida, que no nos acordamos, sentenciamos a algo, hacia alguien, pues no lo sé, vamos a dibujar aquí, que nosotros estamos aquí, y sentenciamos a papá y a mamá, por ejemplo, lo que sea, ahora no importa. En ese momento estoy condenando con este juicio a tres personas. Estoy condenando a papá y a mamá como culpables, por ejemplo, y yo soy una víctima. ¿Esto está claro? Somos tres personajes que estamos condenados en la misma situación a siempre tener el mismo rol, de culpables y yo de víctima. Esta escena forma parte del pasado, pero esta escena, en un ciclo posterior, se han vuelto a representar esos personajes. Quizás ahora no es papá y mamá, pero son mis jefes y yo. O a lo mejor son mis dos amigos íntimos y yo. O a lo mejor es mi pareja y mi hijo y yo. Pero lo que está claro es que aquí siempre voy a tener dos representantes de mi papá y mamá. Con lo cual, ya no somos aquí tres, sino que somos nueve los que estamos condenando a esa sentencia que yo pronuncié en ese momento de mi vida. ¿Lo estamos entendiendo? Es súper importante que uno entienda que no tiene que liberar el presente, sino que el presente se libera por sí mismo cuando puedo liberar a estos personajes de la condena que yo los sometí. Es así de fácil. Cuando yo encuentro la causa, hay varias maneras de poder encontrar la causa, no nos preocupemos. Cuando yo encuentro la causa, puedo decirles a estos personajes, os libero de este juicio, porque yo en vuestro lugar habría hecho lo mismo. Y porque no es propio de un espíritu de amor juzgar a otro espíritu de amor. No es coherente. Si somos todos iguales, estamos en el compartir, aquí no lo supimos hacer mejor. Teníamos un nivel de conciencia, teníamos cero recursos, era imposible que lo supiéramos hacer mejor. Cuando yo consigo liberar a estos personajes, dejo de juzgaros, dejo de reclamaros, dejo de pretender algo de vosotros. Vosotros sois los mayores, yo soy la hija o yo soy el hijo, yo no comprendo vuestra vida, yo tengo que limitarme a mi rol de hija. Cuando esto se pone en orden, ¿qué creéis que sucede aquí abajo? Pues lo mismo. Lo único que nos queda es decirle a los personajes presentes, que no hace falta que se lo digamos en directo porque a lo mejor la armaríamos un montón y se quedarían con la mandíbula en el suelo. Decirle a ese personaje, oye, ya no te necesito así. Sé que has venido aquí a darme un mensaje. Has venido a decirme que libere a estos personajes. Yo te he usado de esta manera, yo te he fabricado así. ¿Para qué? Para comprar un pasado que ya no existe. Pero como este pasado ya lo he perdonado y ya lo he liberado, ya no te necesito así y ahora tú puedes ser lo que tengas que ser. Y yo me libero de la necesidad de tener que vivir la experiencia de abandono, la experiencia de rechazo, la experiencia de que me hacen bullying, porque simplemente esta situación me estaba recordando una escena que yo viví desde una conciencia de tres, cuatro o cinco años que no supe llevar al amor porque no había nivel de conciencia para ello, evidentemente, y tú me estás dando esta conciencia aquí. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Veis qué fácil es poder liberar, primero de todo, a los personajes que hemos condenado? ¿De acuerdo? Y después liberar a los personajes que están haciendo de espejo de los personajes principales. Estos de aquí son los secundarios. Los principales están en la causa. Una causa que no es consciente, pero que los personajes presentes me están haciendo consciente de ello. Y cuando libero a los personajes de la causa y libero a los personajes del presente, entonces yo me libero de la necesidad de vivir la experiencia de... La experiencia de carencia, la experiencia de rechazo, la experiencia de no ser amada, la experiencia de no ser correspondida. ¿Lo estamos entendiendo? Y todo esto llega a unos puntos tan sutiles, tan sutiles, tan sutiles, que sobre todo ahora que estamos despertando y estamos tomando conciencia de lo que hemos hecho, de lo que somos, de lo que podríamos llegar a ser, nos podría hacer mucho más daño. Pongamos una situación cualquiera, por ejemplo, que una hija o un hijo no te haga caso, no te haga el caso que tú crees que te tendría que hacer, por ejemplo. O tu pareja, que tu pareja no te corresponda a los niveles que tú crees. Y cualquier cosa que tu hija o tu hijo o tu pareja diga, cualquier cosa que diga, que es desde la inocencia, desde su punto de vista, desde su programa, evidentemente, a ti te puede suponer una puñalada en el corazón. Pero no tiene nada que ver con este ser. No tiene nada que ver. Esto simplemente es un déjà vu. Si yo estoy reviviendo una puñalada trapera, quiere decir que en algún momento de mi vida ya la viví. Esto ya está en mí. Y tú simplemente eres el recuerdo de algo que no superé. ¿Alguna pregunta? Así aprovecho para beber agua. Allí tenemos una mano, allí también. ¿Dónde va y al micro? Bueno, querría saber si serían dos preguntas. Si hay alguna forma, después de toda una vida de juicios conscientes e inconscientes, algunos identificados, otros no, si hay alguna forma como de limpiar todo y a partir de ese momento… En plan PAC, ¿no? Coger esta parte, meterla en la lavadora… Sí, sobre todo porque algunos los identifica y otros no. Y después, ¿cómo uno hace para, de ahí en adelante, abandonar el juicio? Sí, o sea, todo en PAC no se puede limpiar porque nos iluminaríamos de golpe. Y hay que hacer un despertar suavemente. Por allí creo que habían unas manos. Hay que ir despertando suavemente y con una toma de conciencia. Y cuando uno hace un clic, luego tiene que llevarlo a la práctica. No sirve de nada hacer clics. Aquí estamos haciendo estos días un montón de clics, pero luego no sirve de nada si salimos a la calle y seguimos con nuestra versión de siempre. No sirve absolutamente de nada. Entonces, es importante entender, para responsabilizarnos nosotros, de todas estas microcausas que se están manifestando como espejos en todos nuestros micropresentes. Esto por un lado. Por otro lado, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos una causa, nos damos cuenta de lo que hemos creado. Madre mía, por ese juicio, mira la que he armado durante tanto tiempo. Mira que siempre he estado atrayendo el mismo tipo de iluminados simplemente porque me estaban diciendo algo que yo juzgué. Entonces, cuando somos conscientes de ello, no nos quedan ganas de juzgar. No pueden quedar ganas de juzgar en nuestro presente, entendiendo que nuestro presente es la causa de mañana, que es el efecto. Somos súper responsables en este presente de no juzgar o, desde el libre albedrío, juzgar. Oye, vamos a juzgar a tope porque hoy es el día del juicio. Venga, y nos machacamos a la peña. Y no pasa nada porque mañana vamos a experimentar situaciones que hemos atraído o hemos sido atraídas hacia ellas porque ayer nosotros fuimos los iluminados que dijimos esto no es así, esto debería ser de otra manera, yo en tu lugar no estaría haciendo esto. Y cuando nosotros, insisto, decretamos, sentenciamos y juzgamos y condenamos, mañana no tenemos más remedio que vivir la experiencia en primera persona. Entonces, observar, observar desde una zona de humildad, sin exigirse, lo voy a intentar, voy a intentar emitir cero juicios, lo voy a intentar. Tenemos un patrón de juicio, de juicio, de juicio, de juicio. ¿Por dónde vienen los juicios? De la comparación. ¿De dónde viene la comparación? Por los ojos. Porque nos comparamos continuamente. Entonces, vamos a ser compasivos. Quizás tampoco podemos dejar de juzgar en 24 horas, por más intención que tengamos, pero allí está la intención, allí están las ganas. Y luego ya podemos pedir ayuda a nuestro ser superior, a guías, maestros, con quienes vosotros conectéis, que se nos ayude en el día de hoy a no juzgar. ¿Qué sucede cuando tengo esta intención de liberarme del juicio? Que estoy apostando por vivir desde la creación. Estoy apostando por vivir desde la igualdad. Si yo convivo contigo, porque eres mi pareja, mis padres, mis hijos, mis compañeros, mis vecinos, quien sea, si yo convivo contigo desde la igualdad, es imposible el juicio. Desde la igualdad no hay juicio, pero desde la diferencia somos la selva del juicio. Estamos en un campo minado de juicio, no únicamente por mi sentido, por el otro también, porque si yo estoy contigo desde la diferencia, no te estoy ayudando a ti a que estés conmigo con la igualdad. Es imposible, esto es un camino de doble fila. Pero si mi intención es igualdad, esto va a ir a ti. Y tú no vas a tener más remedio que relacionarte conmigo desde la igualdad, porque gana la igualdad delante de la diferencia. Es imposible otra opción. ¿Lo estáis comprendiendo? Pero tú debes tener la oportunidad de elegir. ¿Me ha servido hasta ahora vivir desde la diferencia? ¿Me ha servido? Venga, seamos honestos. Si nos hubiera servido no estaríamos aquí. Estamos del revés o hemos estado del revés porque hemos vivido desde el juicio. ¿Sí o no? Como no nos ha ido bien, tendremos que probar vivir desde la igualdad. La igualdad en todos los sentidos, respetando los roles. Roles de padres-hijos, roles de jefes-empleados, respetando los roles que nos trae este sistema en el que estamos viviendo. Pero si tú decides, porque no hay otra opción para que vivas en paz, vivir desde la igualdad, estás en esta zona en la que vas a atraer, y vas a ser atraído por situaciones que te reflejan a ti mismo. Ya no te especulan, sino que te reflejan. Tendrás personas delante que te inspiran, personas delante que te elevan, personas delante que te recuerdan quién eres. Y de la misma manera tú estarás inspirando a otros a que ellos se inspiren, a que ellos recuerden quiénes son. Y esto es vivir desde el amor. Y esto solo se consigue viviendo desde una zona de igualdad. Tú decides, desde esta zona de tu mente, que es el libre albedrío o el tomador de decisiones que dice el curso de milagros, decido a partir de ahora seguir viviendo desde la diferencia o a partir de ahora intentar vivir desde la igualdad. ¿Qué creéis que puede ser más fácil? ¿Ahora nadie dice nada? Venga, esta pregunta. Lo que pasa es que acá tengo el micrófono, me voy a parar. Ah, vale, dime. Necesito saber si cuando tú hablas del pasado, es como esa escena primera que me trae cuando yo siento algo aquí en el presente. Se repite mucho de que el pasado no existe y el futuro tampoco, porque aún no ha llegado. Sí, pero la realidad te habla de ello. Está claro, la teoría la tenemos súper clara. Todo es cuántico, el pasado no existe, el futuro no existe, ya, pero tú te vas a dormir con un sospechoso cada día. ¿De acuerdo? O tú no puedes pagar las facturas o te duele la punta del dedo gordo. O sea, en tu presente, si hay alguna desarmonía, lo siento, pero te está hablando de tu pasado. Y el trabajo práctico sería entonces estar atento, tomar esa situación y... Tenemos recursos. De aquí un rato voy a comentaros alguno. Tenemos recursos. Una meditación simple también podría ser un motivo de pedir a nuestra mente supraconsciente que nos traiga esa causa. Cuando vamos a dormir también podríamos pedir a nuestra mente supraconsciente que mientras dormimos nos inspire y nos pueda acercar a esa causa. ¿Por qué? Porque por encima de todo deseamos ver esta situación de otra manera. Porque esto ya no lo aguantamos más. Porque esto es inaceptable. Hay que aceptarlo, evidentemente, pero es inaceptable vivir ya desde el dolor, vivir desde el sufrimiento, vivir desde la desigualdad. Esto es terrible, es cansino. ¿O soy yo la única que está cansada de esto? Entonces, hay que tomar decisiones y ponerse en coherencia. Estábamos diciendo que viviendo desde el presente es inevitable estar reflejándonos continuamente algo. Evolucionamos juntos, pero siempre desde la igualdad, recordándonos mutuamente quienes somos. Pero si en nuestro presente, de alguna manera, hay alguna desarmonía a nivel físico, de dinero, de patrones, de conducta, de lo que sea, quiere decir que estamos hablando de tiempo. Y no podemos decir, si estoy viviendo una desarmonía, perdonad, pero si estoy viviendo esto, no puedo decir que el pasado no existe, porque en mi presente me está hablando de mi pasado, que sí que existe en mi subconsciente, porque aquí hay una causa. Y que está la causa preparada para que yo la libere. Si yo no estuviera preparada, esta causa se mantendría probablemente inactiva. Y en algún momento de mi vida, mi subconsciente decidiría que es el momento en el que yo ya puedo liberarla y se activaría el programa o la memoria en ese momento. Pero si yo lo estoy viviendo en este presente, es porque mi subconsciente considera que yo ya estoy preparada para soltar, para dejar de controlar, para dejar de tener expectativas, porque es de lo único que habla esta causa. Allí había control, allí había expectativas y allí había necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, el subconsciente ahora, en nuestro presente, nos dice quizás ya es momento de que sueltes eso para que puedas vivir en el presente desde la igualdad. El tema es qué es lo que decides tú. El subconsciente te trae el presente y te trae un personaje que se lo está corrando un montón, se está esforzando muchísimo para que tú quieras encontrar la causa. ¿Y tú qué quieres hacer? En todo esto, quisiera recalcar que todas las veces que vamos al subconsciente con cualquier técnica, vamos a tener que reconocer que siempre nos encontramos que estamos creando una causa, o sea, estamos fabricando una causa con papá o con mamá, que son nuestros referentes, son los que nos han dado la vida. ¿De acuerdo? Y supongo que en tantos talleres que hemos hecho este fin de semana también habéis llegado a estas conclusiones. Cuando, de alguna manera, aquí se rechaza o se juzga a papá o se rechaza o se juzga a mamá, aquí en el presente, bueno, y todos los ciclos que hemos vivido hasta llegar al presente, cualquier situación, cualquier situación es un recuerdo de papá, cualquier situación es un recuerdo de mamá y a quien sigo juzgando y a quien sigo castigando y a quien sigo educando y a quien sigo reclamando lo que no se me dio es a tantas personas que tengo en mi vida, pero sigo reclamando a papá y sigo reclamando a mamá. Por más consciencia que tengamos de que no, mi papá está todo bien, mi mamá está todo bien, no. Si en tu presente hay algún tipo de desarmonía, busca bien en tus causas dónde te quedaste enganchada. Con un pequeño hándicap que hay que tener en cuenta que muchas veces esta misma parte de nuestra mente nos convence de una supuesta causa que hemos encontrado. Porque a veces uno dice ¡Ay, pues mira, pues sí, yo cuando tuve cinco años condené a mi madre porque mi madre prefería a mi hermano y a mí no me hacía caso! Nuestra mente errada, esta mente que está dormida, puede convencernos de que la causa es esta, pero ¿cómo vas a saber si la causa es esta o no? Porque la situación no ha cambiado. Porque la situación de tu presente que te está invitando a entrar en tu subconsciente no ha cambiado nada. O ha cambiado un poquito o tú estás un poquito más tranquila. Pero no ha desaparecido, no la estás viviendo, no la consigues vivir desde la igualdad y no te da paz. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Alguna pregunta antes de hacer el desenlace? ¿Quién me habla? Yo, acá. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Marta? ¿Y por qué levantáis tantas manos? Dime. Marta, gracias primero que nada. Feliz que estés acá. Quería preguntarte, ayer hablaste que hay tres etapas cuando uno siente una emoción negativa. Que primero puede mostrártelo en la calle, después un compañero de trabajo, después un hijo, un hermano, un papá. Sí. Cuéntame, si yo esa emoción la sano con la expiación en la primera instancia, en la calle, ¿no se me repite o tengo que volver a expiar? Es posible que se te pueda repetir porque las emociones que están relacionadas con, las relaciones con las que no tenemos vínculo emocional, están relacionadas con el inconsciente colectivo. Son las emociones y las creencias que hemos creado entre todos. Entre todos, en algún momento de nuestra vida, dijimos, es verdad, existen las catástrofes naturales. Entre todos, en algún momento de nuestra vida, dijimos, es verdad, existe la miseria en la calle. O es verdad, existe la desigualdad de género. O es verdad, existen los niños en riesgo de exclusión social. Esto forma parte del inconsciente colectivo. Luego tenemos las relaciones con las que sí que tenemos algo de vínculo, que son las relaciones que siguen formando parte del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar. En algún momento dijimos, es verdad, las familias pueden ser carentes, las familias pueden ser violentas, las familias pueden ser desestructuradas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos atrayendo? Sistemas transgeneracionales, árboles que tienen estos parámetros. Y luego tenemos las relaciones del primer nivel, que son las que van directamente con papá y mamá, básicamente, que todo lo que hemos juzgado y reclamado y sentenciado a papá y mamá, todo esto queda proyectado en las parejas y en los hijos, en las personas que tenemos más cercanas. Pero que solucionemos unas emociones del inconsciente colectivo, no implica que no las vayamos a vivir en el inconsciente familiar o en el individual. Porque hay, es como una memoria que se queda tripartita, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que estar atentos a las tres partes. Entonces, el reto es relacionarnos con el exterior, con esas relaciones con las que no tenemos vínculo emocional desde la igualdad. Esto es básico. Si tú no te relacionas con el exterior desde la igualdad, ¿cómo te vas a relacionar con los seres más cercanos desde la igualdad? Que ya hay vínculo emocional, te va a ser mucho más difícil. Si no lo consigues practicar con las relaciones con las que no tienes vínculo, ¿cómo la vas a conseguir con la persona con la que sí tienes vínculo? ¿Puede parecer más fácil? No. Es un reto con la persona con la que estás durmiendo vivir desde la igualdad porque hay vínculo emocional, porque hay una implicación emocional, pero cuando no hay implicación emocional no es mucho más fácil vivir desde la igualdad y no dejarse llevar por la comparación visual o por las formas de que tú eres carente y yo no, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos con todo esto ahora? ¿Vale? Sabemos que tenemos que viajar, sabemos que el presente nos está hablando de que hay algo que tenemos que liberar. el presente es una proyección o es un reflejo y si es un reflejo no hay nada que mirar, si es un reflejo es algo que bendecir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!